Recibimos a la señorita Ana Pais hablando a puro fútbol. Mucho fútbol, exactamente. Llegó el día en que sale el FIFA 15, la 22ª edición de EA Sports, del simulador de fútbol, que es el juego, el juego por excelencia, digamos, para las consolas. Creo que no conozco a nadie que tenga una consola de videojuegos, sea Xbox, Playstation, que no tenga un juego FIFA. El FIFA, es como el juego en el área fútbol. Sobre todo en estos, digamos, por estos lados donde hay tanto fanatismo por el fútbol, el juego FIFA es como obligado. Bien, Ana, y como es el juego obligado, es el día esperado, o sea, está todo el mundo pendiente de lo que es este lanzamiento. Exacto, mañana sale a la venta esta nueva edición que, como todas las ediciones, va trayendo novedades de mejoras en cuanto al juego. Bueno, particularmente en esta edición, una de las cosas, o sea, se han mejorado varios aspectos, tanto afuera como adentro del campo de juego, digamos. Ahí estamos viendo uno de los avisos de promoción, en donde justamente se muestran escenas de cómo es el deporte, ahí se ve de noche, de día, con lluvia, todos los movimientos realmente están muy realistas. Entonces, en cuanto a, digamos, afuera del campo, la hinchada pasa a ser algo más, como más vívida, ¿no? O sea, la hinchada tiene... O sea, no son aquellos macaquitos que se movían de forma... Exacto. Tiene movimientos, pasan a alentar un poco como pasa en la vida real, ¿no? En momentos en donde tu equipo está atacando, atacando y atacando, la hinchada va como increyendo en ánimos, en ansias, digamos. Incluso los cánticos están más personalizados. Estábamos viendo al Liverpool jugando. El Liverpool tiene un himno que es You'll never walk alone. Ese cántico, por ejemplo, lo hacen durante la entrada. A su vez, por ejemplo, se había... Hubo un pequeño, digamos, cambio ahora, último momento, pero mira, durante el demo lo que se mostraba era el demo del videojuego. Se mostraba la hinchada del Barcelona gritando por la independencia, por ejemplo, de Cataluña, que eso fue algo que el juego después se repitió y lo retiraron. Pero, digamos, está a niveles, como podrán ver, a niveles muy avanzados de personalización de lo que la hinchada suele hacer en el estadio. Además de eso, digamos, dentro de la cancha empiezan a haber cosas como, por ejemplo, a lo largo del partido las remeras de los jugadores empiezan a estar más transpiradas, a estar más manchadas, sobre todo si es un partido donde está lloviendo. Eso, por ejemplo, no existía antes y le suma mucho realismo a eso que ya es realista. Están en los detalles de crear eso que sea más real. Leían el artículo que salió en Cromo el fin de semana que se capturaron reacciones de unos 200 jugadores. Es increíble. Realmente, claro, para que sean... Para que sean todavía más realistas. Sí, en el artículo que hizo Nicolás Tavares para Cromo, él, por ejemplo, entrevistó a Guilherme López, que es uno de los productores del juego de EA Sports. Y lo que contaba era eso. Sí, ellos tienen un acuerdo con la Liga, la Premier League, la Liga de Inglaterra. Y dentro de esa Liga, digamos, lo que hicieron fue agarrar a muchos de los jugadores, ponerles sensores para que justamente en la cara, digamos, la cara no solamente sea realista, sino también sus gestos, sus expresiones en el campo, las jugadas que suelen hacer, ¿no? Porque no todo el mundo, digamos, la pisa igual o driblea de la misma manera. Entonces, midieron mucho ese tipo de cosas. A la hora de elegir un jugador, como que ese jugador represente realmente. O sea, si yo elijo a Messi, que le pegue como Messi. Exactamente. Incluso, por ejemplo, en el caso de Suárez, también se han personalizado los festejos y una de las formas de personalizarlo es el juego de Suárez, que tiene una combinación determinada de botones en donde el jugador mete un gol, se besa la muñeca y hace el tres, que es por la mujer y por sus dos hijos. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son los detallecitos que además le gusta al fanático. O sea, a ver, si yo meto un gol con Suárez, con Uruguay o con el Barcelona, yo quiero que festeje como suele festejar Suárez, ¿no? O sea, es parte de ese encanto. También hay otro tipo de festejos, por ejemplo, esa cosa como de pirámide humana, ¿no? Donde un jugador mete un gol, lo festeja, se tira al suelo y se le van tirando todos encima. Elige el jugador, elige cómo festejar. Exacto. Es una combinación de botones. No es automático. No es automático. O sea, a ver, si uno no hace nada, se hace automáticamente. Incluso hay como una suerte como de código entre los que juegan de no dejarse los festejos, ¿no? Como que un poco los saltean. Este, digamos, se festeja en persona. No tanto los jugadores que festejan todo el rato. Pero si vos estás jugando solo o si, bueno, si entre los amigos se suelen hacer ese, está todo bien y se festejan los goles, aparecen estas nuevas opciones que son realmente muy interesantes y muy divertidas. A mí igual creo que la función que más me divirtió ver que existiera, que se veía ya en el demo, que salió el 5 de septiembre, digamos, a la espera de este lanzamiento, que es mañana, es el hecho de poner la bañadera. Y eso le encantó a la gente, además. Que si tu equipo va ganando, ¿no? O sea, vas ganando 2 a 0. Contra un equipo difícil, aflojás, juegan para los costados, van lento a buscar la pelota, ¿no? Hacen como esa cosa. Están todos defendiendo, ¿no? Sacándola ahí de la línea. ¿Eso es nuevo? Eso es una de las funciones nuevas y que realmente es muy divertida. Ahora, hay otro tipo de funciones, porque claro, lo que trataron de hacer, sobre todo en este juego, fue como potenciar las emociones. Entonces, no solamente eso de poner la bañadera, que es divertidísimo, sino otras como, bueno, si un delantero sistemáticamente es golpeado por un defensor, llega un momento en el cual el delantero se va a enojar con ese defensor, ¿no? O sea, le va a protestar, le, digamos, va a reaccionar mal, como ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con los jueces? No, en realidad viene más como del lado de los jugadores. De los jugadores. De los jugadores, los jueces, sí. Todo el mundo recuerda que en las primeras ediciones de FIFA uno se podía enojar con el juez y le podía pegar incluso. Eso obviamente se sacó con él, digamos, con los años, el fair play, empezó a dominar el fútbol. Eso se quitó después y no ha vuelto a estas ediciones. O sea, es realista, pero no tanto. Entonces uno no puede hacer todo. Pero igual es muy interesante, digamos, cómo van incorporando a las emociones. Si uno, por ejemplo, si un equipo está atacando y ataca una vez, ataca dos veces, ataca tres veces y la pelota la sacan de la línea, pegan el palo, ¿no? O sea, se va por poquito. El equipo como que se emociona también, ¿no? Se alientan entre ellos. Tiene como una cosa, como un efecto como de más, digamos, de más emoción, de más ganas del equipo. Y lo mismo es al revés. Si un delantero se come la pelota, le erra, la patea para cualquier lado, no se la pasa a un compañero que está solo y patea. De la misma manera los compañeros le pueden protestar, se puede enojar con él y no pasársela, ¿no? Hay como todo este grado de emociones que se suelen vivir. Incluso también desde el lado del golero, los arqueros también mejoraron con más inteligencia artificial y más emociones. Solía algo como un poco más ahí, ¿no? Más quietito. Exacto. Y a veces pasaba que el golero, digamos, se comía algún gol que era como un poco desalentador, ¿no? Venías armando toda una jugada divina, no sé qué. Y el golero, digamos, no reaccionaba a tiempo. Entonces, bueno, ahora se le incorporó más inteligencia artificial y de la misma manera a su vez que reacciona mejor a las jugadas y puede atajar mejor. De la misma manera también, justamente, si le convierte en un gol muy fácil, un gol muy tonto, también a su vez se bajonea, se lo ve más inseguro. O sea, que va a reaccionar más con realismo a la hora de lo que sucede en el juego. Exacto. Si salió a destiempo, después la próxima vez puede que no se anima a salir, digamos, ¿no? Como todas cosas que pasan en el fútbol, ¿no? O sea, porque obviamente, aunque sean profesionales también y sean de los mejores jugadores del mundo, también agarran inseguridad. Yo creo que también tiene que ver esto con la mejoría de los goleros, también tiene que ver con una, digamos, un momento de varios goleros que están dentro también, como del top 20 de los mejores jugadores del mundo. El golero ya también es una estrella y es como, ¿no? El personal. Exacto. Pasó también en el Mundial con Neuer, que fue muy figura del Mundial. Entonces, también, mejorar a los goleros viene también como con esta movida. En un principio, la liga inglesa es una de las ligas con las que tienen acuerdo EASports. Entonces, todas las publicidades, digamos, venían como con ellos y se lo veía mucho a Suárez. Después a Suárez, cuando lo venden y pasa a estar en el Barcelona, ya no se lo ve tanto en los demos, pero obviamente es uno de los jugadores que también han hecho mejor, han, digamos, diseñado mejor para el juego. Porque me imagino que los creadores como que tienen en cuenta, ¿no? Quienes son las figuras del momento, que todo el mundo va a querer jugar y como hacer hincapié en ello. Sí, incluso pasa que hay un ranking, ellos tienen un ranking de los mejores jugadores en función de lo que ellos vienen viendo, creo que es en 200 partidos, cómo se desempeñan y, digamos, esas son las funcionalidades que ellos van a tener. Y hay un video que tienen que estar en el canal de YouTube de EASports, que es muy interesante porque son los jugadores diciendo, bueno, a mí me parece que yo juego mejor que eso. Yo creo que no la pierdo tan seguido cuando dribleo por la derecha. Es muy divertido porque... ¿Sabes que los jugadores están tan compenetrados también con el FIFA? Están muy compenetrados. Claro, obviamente se están viendo reflejados como en números crudos, digamos, en donde alguien decidió programarlos con determinadas virtudes y determinadas, digamos, falencias, en donde no hay otras. Aparte no podés protestar, no hay ningún comité donde uno pudiera ir a protestar. Lo que deben ser esas concentraciones, ¿no? Las estrellas del fútbol jugando al FIFA, así mismo, debe ser muy gracioso. Puede ser muy divertido. Y lo que pasó también con Uruguay, que eso es un poco desilusionante, que es que no consiguieron los acuerdos, ella no logró acordar con la AUF. Entonces, si bien están todos los futbolistas con sus caras correspondientes, digamos, y sus estrellas correspondientes, no tienen, por ejemplo, la camiseta oficial ni el escudo de la AUF. Sí, que eso son esas cosas que, bueno, no es tan divertido, pero pasa. Eso es porque tienen que llegar a un acuerdo con las... Exactamente. EA lanzó a mediados de año un juego que era específico del Mundial, con el Mundial de Brasil, con todas las elecciones que estaban en el Mundial. Y cuando... Entonces, ellos tenían un acuerdo con la FIFA por el Mundial. Entonces, ahí Uruguay sí estaba en su totalidad, con la camiseta que tenían en ese momento y con el escudo. Ahora, para esto, digamos, para esta otra edición, ya los acuerdos son individuales. Es con cada una de las asociaciones de fútbol de los países y no lograron un acuerdo. Igual Uruguay está representado desde la música. Bueno, eso te quería preguntar. ¿Qué pasa con la música y con la calidad de la imagen? Exacto. La música es siempre algo muy importante en los juegos FIFA. Y en este caso tenemos una novedad local, que es que la banda Santeles Amis tiene un tema que se llama Brasil, que está en la edición. Y ellos, claro, lo que decían, un poco parafraseando a fútbol, es que es un golazo de mega cancha. Porque, en definitiva, son millones y millones de usuarios. Ellos tienen representación en Estados Unidos y su discográfica los presentó y ellos quedaron seleccionados. Claro, es un tema muy lindo. Claro, pero competís con mil. Es fútbolero, exacto. Que te elijan y que elijan un uruguayo que está... Sí, sí, sí. Para ellos les abre una puerta importantísima porque sí, de manera más o menos consciente. Porque, obviamente, cuando uno está jugando un juego no es del todo consciente de lo que está escuchando, pero, en definitiva, siempre hay algún momento en el cual alguien está prestando atención más a lo que está viendo que a la jugada en sí y, entonces, en ese sentido, está entrando, digamos, a un nivel más o menos consciente a la cabeza de sus jugadores. Y, en cuanto a la imagen, obviamente, también mejoró en cuanto a la iluminación, en cuanto a las texturas de las remeras, de todo lo que son los movimientos. Fue una vez más mejorado justo cuando uno cree que ya no se puede más, ¿no? O sea, ya cuando son tan parecidos a la vida real y, efectivamente, se puede. Ahí estamos viendo el videoclip de Brasil, que es el tema que desinteresa a mí que estábamos comentando. Exactamente. El juego va a estar disponible para todas las consolas de última generación, o sea, Xbox One y PlayStation 4 y las anteriores, PlayStation 3 y Xbox 360. Y, a su vez, para algunas de las otras consolas portátiles de Nintendo y Nintendo Wii. Va a estar costando, en Estados Unidos, va a costar unos 60 dólares la edición común. Y, bueno, acá a Uruguay, cuando llegan ya el disco... Ah, y para PC también va a estar disponible. Lo que decían era que es un poco más lenta la versión. Para PC, sí, no es tan buena como para consolas, pero, obviamente, hay muchos gamers de computadora y lo pueden disfrutar, exacto. Bueno, una pregunta, el juego sale mañana, ¿es como que ya se sabe todo lo que va a tener o mañana podemos tener sorpresas? No, más o menos ya se sabe todas las funciones que va a tener y se va a poder disfrutar a pleno. Se puede comprar incluso, o sea, no hay que esperar a que llegue el CD a Uruguay, se puede comprar por internet y ya jugar online, porque todas estas consolas de videojuegos, además, potencian mucho el juego online, sobre todo en los últimos años. Entonces, se puede comprar ya y tenerlo ya mañana y ser uno de los primeros en el mundo en disfrutar de este juego. O sea, estamos hablando realmente de millones de personas que juegan en todo el mundo. Sí, es que en un momento existió como una cierta competencia de cuál era el mejor juego de fútbol. Hay otro todavía, que es el Winning Eleven, que, digamos, iban de Konami, que iban, claro, como cabeza a cabeza. En los últimos años, la verdad es que EA Sports ha conseguido ser el número uno, sobre todo porque ellos, lo que contaba López, este productor de EA para Chromo, era cómo tienen dividido, ¿no? O sea, durante dos años trabajan desarrollando el videojuego. En el primer año trabaja lo que se llama un equipo de avanzada, ¿no? En donde desarrollan todas estas funciones que son como especiales, ¿no? Funciones nuevas, la de las emociones, la de las hinchadas que vibren como de forma tan personalizada. Eso se va desarrollando durante un año. Al año siguiente se une todo otro equipo que empiezan a trabajar ya como en el buche, digamos, ¿no? En los jugadores que hoy en día están, quiénes son, cuáles son las estrellas, cómo son los equipos, cómo, digamos, hacerles las caras. Es como algo más de lo de ahora, ¿no? O sea, lo que está pasando ahora. Entonces, son dos años de trabajos de equipos muy grandes, muy especializados, en donde, obviamente, influye ahí el poder de una empresa grande como es EA y que puede, digamos, invertir en desarrollo. ¿Tiene publicidad dentro del videojuego? ¿Cómo es la transmisión en televisión de un partido? Sí, incluso pasó algo muy interesante que es que como tienen todos los derechos en el caso de la Premier, incluso hasta los gráficos son los mismos, ¿no? O sea, lo que uno ve en un partido de cómo se despliegan los resultados, los escudos, quién entra, quién sale de la cancha, es idéntico a lo que uno ve en la tele, en la Premier, lo que ves en la computadora, es igualito. Y eso le suma realismo, por eso es una pena que no hayan logrado arreglar con la UF y que también, cuando en el momento en que uno juega con Uruguay, que siempre tiene ganas de jugar con Uruguay, que se vea mejor, ¿no? Que se vea más realista también para nosotros. Y el escudito, la camiseta. Exacto, exacto, sí, pierde un poquito el encanto, igual siempre está bueno. ¿Pero ya ha pasado esto que no se haya arreglado la versión anterior, se había hallado un acuerdo? O sea, es que no sé qué pasó con la versión anterior, yo sabía el antecedente del Mundial y por eso nos sorprendió, pero bueno, en el caso del Mundial habían arreglado, el arreglo es directo con la FIFA y no con la AUF. Entonces, bueno, pero está bueno también, en la medida también en que la selección uruguaya también está mejor rankeada, también los uruguayos se ven más realistas, ¿no? Que eso también en ediciones anteriores, en donde Uruguay no figuraba tanto, digamos, como hace, no sé, cinco años que Uruguay todavía no era este descubrimiento, los jugadores realmente no se parecían en nada, ¿no? O sea, uno tenía que adivinar o mirar el número de la remera para saber quién era, porque sus caras, nada que ver, en los demos incluso se puede ver, Paris Saint-Germain es uno de los equipos que está y aparece varias veces Cavani y no está tan parecido, salvo por su pelo, digamos, o sea, su pelo y sus movimientos están muy bien, la cara, más o menos. Sí, 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 me deja dudas. Ana Pais juega al fútbol en la realidad, ¿juega al FIFA también? ¿No me la están soplando? No, no, yo tengo mis informantes. Sí, justo ayer perdimos, así que es un mal momento. ¿En qué cobre el juego será? Estoy jugando una liga de fútbol 7, pero sí. ¿Pero también te copa el FIFA? En el FIFA soy bastante mal, quiero decirlo. No es lo mío, prefiero el fútbol de la realidad. Pero ya no es un videojuego solo de hombres, ¿no? No, 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 yo tengo un par de vías que juegan muy bien, no es mi caso. No es mi caso, a mí el tema de muchos botones me puede, yo soy más de los juegos simples de dispositivos móviles o los que hay que disparar, ¿no? En donde apretás un botón y dispara. Ahora, yo pienso, muchas chicas que han aprendido a jugar a estos tipos de juegos por los novios, ¿no? Por los esposos, por acompañarlos, porque es un juego que realmente apasiona, que a veces puede llegar a atar horas. A mí me reclamo, a mí no veo que aprenda a jugar mejor, digamos, así podemos hacerlo. Así es, ¿no? Sí, claro. Pero sí, realmente, o sea, yo en mi casa que se suelen juntar para mirar partidos, recuerdo un día en que jugaba la sub-17 y poco después, o sea, pasaban dos horas y jugaba la mayor. Vinieron temprano, estuvieron jugando al FIFA, vimos a la sub-17, volvieron a jugar al FIFA y de ahí vimos a la mayor, digamos, era como ya una sobredosis de fútbol, fútbol de verdad, fútbol de mentira, ¿no? O sea, y aparte, los juguales se gritan a la par, ¿no? Se gritan a la par, ¿no? Prácticamente, sí, 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 de verdad o de mentira, se grita todo. Entonces, sí, pero yo realmente no soy competitiva, ¿no? O sea... Tazo de las vidas, sí, sí. A mí también, mucho botón junto, ya me la complica. Ya no puedo. Sí, a mí por eso me encantó cuando las consolas de videojuegos empezaron a incluir todo lo que es Kinect, de control de movimiento, digamos, y uno puede hacer las cosas con el cuerpo y no generar esa destreza de controles, palancas, ¿no? Creo que en eso yo gané muchísimo los videojuegos y se está trabajando en muy buenos juegos de fútbol con el cuerpo. Todavía no han logrado, digamos, del todo el realismo, pero se está trabajando en eso y creo que eso va a ser una novedad. Va a ser una novedad. Ana, muchas gracias. A ti. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, nosotros continuamos en El Observador TV y en minutitos nada más vamos a estar entrevistando a Luis Muto. Vamos a hablar de la sastrería, la sastrería de medida fina, un oficio de hace más de 50 años.